¿Qué dice la sinopsis? La saga de Michael Myers y Laurie Strode llega a un clímax escalofriante en la última entrega de esta trilogía. David Gordon Green co-escribe y dirige a Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, Rohan Campbell, Will Payton, entre otros. Ok, 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 ok. Varios de mis colegas que han expresado una opinión negativa con esta película se han enfocado en lo que la película no es. Han dicho, ok, bueno, el problema principal de la película es que no sigue el canon de las películas anteriores porque cambia algo, porque altera algo en la mitología y todo. Entonces, por lo que no es, no me gusta la película. Acá el problema principal no es ese. Acá el problema principal es lo que es la película, es lo que decide ser. Y lo que decide ser es un gran relleno que va en una línea similar a lo que vimos en la película anterior de Kills. Que no quería ser un slasher. Que quería comentar otras cuestiones sociales. Que evidentemente el hecho de que estuviese Donald Trump en el poder influenció varias películas de Hollywood. Y esta fue una de ellas, Kills. Y esta cosa de, bueno, cómo el odio nos infecta a todos. Y una persona que genera odio puede hacer que varios estén ciegos de violencia, de venganza, y falta de unión y todo eso. Ok, quisieron hacer eso, la dejaron a Laurie Strode en el hospital. Ok, pincharon la pelota para hacer una trilogía. Ok, genial, fantástico. Si vas a hacer eso entre tres, lo vas a hacer una vez, es cuestionable. Es cuestionable. Pero hacerlo dos es realmente bastante difícil de perdonar y de tragar. Porque si en la segunda película la sacan a ella de circulación, ahora lo sacan prácticamente a los dos de circulación. Llega un momento que la película, esta película parece que se olvida que es el cierre de la saga de Halloween. No solamente esta, sino de las doce películas que vinieron antes. Y dice, oh muchachos, ¿qué pasó? Tenemos quince minutos, nos estábamos haciendo otra cosa. Kills quiere ser una cosa diferente a un slasher. Pero por lo menos tenemos buena parte de la cinta a Michael Myers matando gente por ahí. Ok, tú vas a usar ridículo. Evil dies tonight, evil dies tonight. Ok, fantástico. Pero por lo menos tiene parte de la esencia, ¿no? Y esta película quiere ser como un spin-off. Sacar de circulación al monstruo principal y repetir la misma premisa y el mismo tema que ya venían haciendo en Kills otra vez de una manera diferente. En la segunda fue cómo el odio puede afectar a un grupo de personas, a este pueblo. Y ahora cómo eso se enfoca en una persona en particular que de alguna manera puede estar siendo afectada por alguien como Michael Myers. Inspirando a esta persona de alguna forma a estar cometiendo crímenes similares. El pueblo en sí, la verdad que es detestable. Todos los personajes son repudiables, deplorables, mal interpretados. Caricaturas de los bullies. Estoy harto de ver bullies en películas. Y en películas de horror. Denme un descanso con el tema de los bullies porque los veo en todas las películas y cuál es peor y todas las series también. Otro efecto, como digo, del presidente de Estados Unidos que se tuvo hace un tiempo atrás. El nivel de actuación, nivel del libreto, los actores, los personajes parecen diferentes de los que vimos antes. Todo de película B o de película C. Y lo peor del caso es que no da miedo. No da miedo. Esta película, el 95% de la película no da miedo. Y recién, al final, cumple un poco la promesa de esto, lo que promocionaron. Oh, va a ser un choque entre ellos dos y se van a estar dando con todo hasta el final. Y realmente es muy, pero muy cuestionable esto. Alguien podría decir que estuvo un poco de estafa. Tenían idea para una película. Una película es tirar unas tres, viejo. No seas malo. No seas malo. Pasemos un momentito con el spoiler nada más. Porque quiero mencionar algunas cosas que me parecían totalmente ridículas. Si están viendo esto en vivo y no quieren que se les arruinen las grandes sorpresas que hay en esta película. Esperen a que se vaya el gráfico en un momento nada más. Arranca esto presentando a este muchacho, Corey. Que no tiene nada que ver con Laurie. No tiene nada que ver con su familia. No tiene nada que ver con lo que veníamos contando antes. Y deciden enfocarse en él y en esta cosa media de joven rebelde y con la hija de Laurie. ¿Cómo puede afectar este bad romance que tiene con este muchacho que la puede llevar para el mal camino? Sino que sí, tal vez el director y co-scriptor David Gordon Green lo quiso llevar para el lado de cosas que le interesan más a él. Pero viejo, si no te interesa hacer una película de Halloween, no la hagas. Está perfecto, no te interesa. Ok, buenísimo. No la hagas. La gente pagó para ver una película de Michael Myers y para ver una saga nueva de Halloween y para ver un cierre. No querés hacer eso. ¿Querés hacer 80% otra cosa diferente? Ok. Dejársela a otro. Lo hacen a Michael Myers como una especie de fuerza demoníaca que lo posee a este muchacho cuando está a punto de matarlo. Lo ve a los ojos. Le pasa el flash. Es confusa. La película en el armado de la cinta no queda claro. Pero él, de una a la primera, empieza a matar gente y empieza a llevar gente para que lo mate Michael Myers. ¿Por qué? Él era la víctima. Él fue la víctima y justamente acusado de un accidente que pasó hace años atrás donde murió un muchachito cuando él estaba haciendo babysitting. Ok. Pero de nuevo, es porque el mensaje va antes que la historia, que los personajes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te quieren dejar? O cómo el atacar a ciertas personas de la sociedad y demonizar a víctimas los puede convertir en victimarios. Ok. ¿Querés contar esa historia? Buenísimo. Pero no acá porque no tiene pies ni cabeza. Tenés que forzar tanto todo y convertir a esa víctima en victimario por cuestiones mágicas. Da un giro este muchacho, este personaje de 180 grados porque se le antoja el libreto. Ahora es un poco el malo loco, que cada vez es más malo loco y la empieza a influenciar a la muchacha para que ella sea mala loca. Supongo, en situaciones que no tienen sentido, en un momento él llega a la casa de ella un poco, no sé, medio ensangrentado, confesarle. Mira, maté a alguien, le dice. Y ella le agarra la mano y se lo lleva al cuarto. Digo, ¿qué? Porque eso, los chicos malos son más incitantes para las mujeres jóvenes. No sé, no entiendo. ¿En qué mundo vive esta película? Se van a un bar, a una fiesta de Halloween. El tipo con una careta horrible, todos con disfraces espantosos en un bar de mala muerte. Gente grande, no existe eso. ¿Dónde lo sacaron? Los bullies de este pueblo son terribles. Es que te dan ganas que salga Michael Mayer del caño que está guardado y los empiezan a matar a todos porque son insoportables, todos los personajes. Y el gran problema con esto de, oh, vamos a pasar con Torch a este flaco Cory. Es que no da miedo, es un tipo cualquiera. O sea, estas sagas apoyan el misterio del tipo detrás de la máscara. ¿Qué es esta fuerza? O sea, es el misterio. Que viene Juan Carlos, que es el que, no sé, reparte agua en las oficinas. Se pone la máscara y sale a matar gente. No asusta, no tiene gracia, no tiene mística. Y eso es la gran parte de esta película. Hasta que al final dice, oh, tenemos que cerrarlo todo. Y después de un montón de melodrama, cosas telenoveleras de la tarde. Se da esta pelea entre los dos protagonistas principales. Ok, hay un poco de gore, un poco de, ok, sangre, gritos. Llega la nieta, la termina de ayudar, lo matan. Todo el pueblo, los policías, todos se ponen de acuerdo para llevarlo a este deshuesadero de autos y triturado a Michael. Ok, y ahí se terminó. Ok, y te da a entender que eso va a solucionar todos los problemas. Pero de nuevo, si querían usar esta saga para contar la historia de cómo el odio afecta e infecta a la gente. Le dieron un final totalmente de fantasía. Ok, entonces se muere el líder, vamos a decir, del movimiento, del culto, lo que sea, el originador. Y la gente automáticamente al otro día, son todos fantásticos, son todos divinos. No, no es así, es mucho más complicado que eso. Así que, realmente, Halloween, suerte que terminaste. Porque estaba siendo no como un dulce de noche de brujas, sino cada vez más y más amargo. ¿Qué les pareció a ustedes, muchachos, todo esto? Déjenoslo saber en los comentarios. Próximo tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!